En las últimas semanas habrás escuchado informaciones confusas sobre el caso Dina, un caso que investiga la acción de las cloacas del Estado contra Podemos, pero que la extrema derecha y algunos medios de comunicación están intentando utilizar ahora para atacar a sus principales perjudicados. Pero, ¿cuáles son los hechos? Todo comienza cuando el 1 de noviembre de 2015, a mes y medio de las elecciones generales, roban el móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, en un centro comercial. Ella denuncia el robo. Casi tres meses después, el 20 de enero de 2016, el presidente del grupo Z, Antonio Asensio, avisa a Pablo Iglesias de que había llegado a la redacción de su revista Interview una tarjeta de un teléfono móvil. Se trataba de una copia del móvil de Dina. Asensio se la entrega a Iglesias asegurándole que no va a publicar su contenido y que se trata de la única tarjeta de la que dispone. Sin embargo, seis meses más tarde, en julio de 2016, pocos días después de las elecciones generales y cuando se está negociando un posible gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, OK Diario, dirigido por Eduardo Inda, empieza a publicar el contenido del móvil de Dina para perjudicar a Podemos y a Pablo Iglesias. ¿Cómo acabaron los contenidos de un teléfono robado en las portadas de OK Diario? Hay algunos hechos que ayudan a entender cómo pudo ocurrir. En noviembre de 2017, un año y medio después de las publicaciones de OK Diario, el comisario Villarejo es detenido en el marco de la operación Tandem, por la que se encuentra actualmente en prisión provisional. En el registro de su domicilio, la policía encontró el contenido del móvil robado a Dina en un disco duro y en dos pendrives de Villarejo. Además, en ese registro, la policía también encontró una libreta de excomisario corrupto con unas anotaciones muy llamativas de junio de 2016. Villarejo dice que va a reunirse con Eduardo Inda y Esteban Urreiz-Dieta porque quieren los datos de Podemos. Villarejo se reúne con Inda y Urreiz-Dieta varias veces en esas semanas, en torno a las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Y ocurre lo que ya sabemos, pocos días después de esas reuniones, en medio de la negociación para formar gobierno, el contenido es publicado por OK Diario. Ante tales indicios, el juez decide abrir una nueva línea de investigación dentro del caso Villarejo, que se conocerá como la pieza Dina, en la que tanto Busselham como Iglesias aparecen como perjudicados de esta trama de las cloacas. En su declaración ante el juez, Villarejo afirma además que entregó otra copia de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, la unidad que dirigía Eugenio Pino, jefe de la Policía Política del PP y que está imputado por varios delitos. Esa entrega se habría producido antes de que aparecieran en OK Diario los primeros contenidos del móvil robado. Sin embargo, recientemente, el 25 de mayo de 2020, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decide retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en esta causa y ponerle el foco en qué pudo hacer él con la tarjeta cuando se la entregó Asensio, en lugar de en las conexiones Villarejo-Inda y en el papel de la Policía Política del PP. La decisión está recurrida por Iglesias. A día de hoy, mientras crece el ruido interesado en torno al caso, las principales preguntas con las que se abrió la investigación siguen sin respuesta. ¿Quién le roba el móvil a Dina? ¿Por qué su contenido estaba en casa del excomisario Villarejo? ¿Cómo llega a manos de Eduardo Inda? ¿Qué hizo con esa tarjeta robada la Policía Política del PP cuando Villarejo se la entregó? ¿Existen más copias de la tarjeta en manos de otros medios de comunicación?